El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha informado en la Comisión de Sanidad de las Cortes sobre la ejecución presupuestaria de 2017. Saez ha destacado la insuficiencia del modelo de financiación vigente y la sanidad como prioridad política. Ha recordado que el presupuesto definitivo para su consejería se ha incrementado en 555,3 millones respecto al inicial. El de la consejería de Sanidad incluyó algo más de 3.477 millones de euros con un incremento del 5,37% respecto al ejercicio de 2016. Y es que en sanidad el gasto por habitante fue de 1.562 euros, el mayor hasta la fecha en Castilla y León. Destaca además el consejero el plazo medio de pago a proveedores que se situó en 0,83 días en sanidad, el quinto mejor dato de todas las comunidades autónomas. Respecto al cumplimiento de objetivos previstos, Saez ha destacado el avance en estabilidad laboral. Hemos resuelto las oposiciones. A lo largo de 2017 hemos resuelto las oposiciones para el ingreso de 625 médicos especialistas, 302 de medicina familiar y comunitaria y en torno a 300 de especialidades hospitalarias. También en 2017 hemos aplicado al máximo la tasa de reposición y realizado una oferta pública de empleo en SACIL de 3.409 plazas. Otra de las actuaciones a destacar dentro de los objetivos llevados a cabo en sanidad es la estrategia de atención al paciente crónico, que ha posibilitado la implantación del modelo de atención a las enfermedades raras y la creación de la unidad de diagnóstico avanzado en el Hospital de Salamanca.